Hace nueve años Siria comenzaba a vivir uno de los peores momentos más trágicos de su historia reciente. Y es una guerra impuesta, una guerra en la que grandes estados le encargaron a mercenarios y a terroristas destruir una sociedad, destruir un estado, destruir un ejército, aislar a un país para así después poder robarle sus recursos naturales, sus recursos culturales e históricos. A pesar de todo esto, Siria se mantuvo, resistió y se mantuvo firme y pudo recuperar una gran parte de sus tierras. Hoy le toca vivir como a todos los países del mundo la pandemia del coronavirus. Sin embargo, Siria ha tomado decisiones que grandes países no han tomado a tiempo. Desde hace 20 días, Siria comenzaba una cuarentena sin tener ni un contagiado dentro de su país. Pero por una cuestión preventiva, toma esa decisión, sus gobernantes toman esa decisión porque los países que estaban alrededor ya habían tenido víctimas y ya había cientos de contagiados. Entonces, Siria lo que ha hecho, la primera medida es cerrar su frontera, asegurar el cierre de su frontera, tomar ciertas restricciones para el desplazamiento de los ciudadanos y que fue paulatina esas restricciones. Primero, el aislamiento social en sus casas y luego toques de queda a la noche. Desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana está prohibido que se circule en la ciudad y en las distintas provincias, en los distintos pueblos, a nivel nacional. Los hospitales están bien equipados a pesar de que estos 9 años han sido muy difíciles en materia sanitaria. Por un lado, por la destrucción, el bombardeo de muchísimos hospitales. Luego, por las sanciones económicas que se han impuesto a Siria, por lo tanto, no tiene restricciones en cuanto a material sanitario, elementos que sirven para el servicio de los hospitales, medicamentos también. Pero bueno, Siria a todo esto pudo, durante estos 9 años, insistir en que lo mejor es autoabastecerse y por lo tanto, en materia farmacéutica, Siria ya tiene varios laboratorios propios, industria farmacéutica próspera, la cual no solamente abastece su población, sino que también exporta, exportaba, fuera de esta pandemia, exportaba a muchísimos países de la zona asiática, algunos países árabes y esto le sirvió para el ingreso de moneda fuerte, pero también para, bueno, seguir incrementando la tecnología farmacéutica. En cuanto a las instalaciones hospitalarias, han creado clínicas virtuales en ciertas ciudades donde es difícil el desplazamiento de por sí. Por ejemplo, la zona norte, ocupada por Turquía, bueno, ahí hay clínicas virtuales, gratuitas, por supuesto, para que la gente no salga de sus casas, para que, bueno, no hay muchos hospitales ahí porque han sido destruidos, pero, bueno, en el caso que tengan que ir a un hospital que sea por una necesidad extrema y para que también sientan que el gobierno central está cerca de ellos. Entonces se hace consultas por redes, se hacen consultas por teléfono o por WhatsApp. Y en la medida que esto los acerca a que hay un paciente que pueda presentar algunos síntomas de coronavirus, bueno, ahí se les indica cuáles serían las medidas que tiene que tomar. Han creado inclusive espacios o salas donde la gente tiene que ir a vacunarse contra la gripe, entonces se les da turnos en distintos momentos para que la gente vaya con un permiso a esos lugares, especialmente las personas mayores. Esto es lo que fue haciéndose, pero también a nivel de las materias de primera necesidad, como ser la comida, los alimentos de limpieza. Bueno, nunca dejó de ser abastecidos los distintos mercados, los supermercados, los grandes mercados, con lo cual Siria no ha tenido problema de desabastecimiento como sí lo han tenido ciudades del primer mundo. Lo hemos visto, supermercados totalmente vacían las góndolas. Bueno, esto no existió en Siria. Pero ¿por qué también no existe? No solamente por una acción del Estado que hace que haya una continuidad en las instalaciones productivas, haya un libre traslado de transporte que se transporta los alimentos de una ciudad a otra y que haya libertad de la importación de trigos y harinas para que se pueda producir el pan y que se está distribuyendo en forma gratuita en muchísimos lugares de zonas así muy populares, comidas en forma gratuita, todos los días. ¿Qué es lo que hace que la gente no se tire a los mercados o a los supermercados como lo hemos visto en Europa o en algunas ciudades de América? Esa costumbre que tienen los sirios o también las distintas zonas sirias, Líbano, Palestina algo que se llama el mune y que tiene una habitación por la mayoría de las veces son habitaciones que se almacenan comidas de un año para el otro entonces se hacen cantidades enormes cuando la berenjena está barata cuando el tomate está barato, cuando las frutas están baratas se hacen mermeladas en grandes cantidades se hacen macdús, que es un tipo de berenjena en escabecho, en aceite se guardan distintos tipos de harina bueno, toda esta cantidad que son muchísimos kilos se guardan de un año para el otro para durante los momentos de necesidad tenerlos a mano y esto hace que la gente pueda quedarse en sus casas durante muchísimo tiempo esto le valió para la guerra y hoy vale para la pandemia y esto es una costumbre ancestral de esa región así como la costumbre ancestral de dejar los zapatos fuera de la casa dejar lavarse los brazos esto es una costumbre islámica lavarse las manos y los brazos varias veces al día entonces esto hace que no sea algo novedoso para esa región entonces esa costumbre, esos ritos, esos rituales que se tienen en la sociedad de esa región del creciente fértil le hacen frente no solamente a momentos de rezo sino a los momentos también de esta pandemia así que, bueno, bienvenidas sean esas costumbres que son muy sanas en estos momentos y por último, en el plano militar sabemos que la ocupación y las sanciones son crímenes de lesa humanidad esto es lo que está haciendo ahora Turquía que abastece permanentemente a los mercenarios y los terroristas que tiene en el norte sirio en la zona del noreste pero también lo que ha hecho en los últimos días es cortar el suministro de agua potable a toda una provincia, a la provincia del Hazake y esto es más de un millón de personas han sido, no han tenido agua por varios días y esto es una flagrante violación a los principios básicos de la vida pero también tiene civiles retenidos en la ciudad de Idlib que si los dejara libre podían ir cada uno a sus ciudades a sus casas y así poder hacer frente a esta pandemia sin tener mayores sufrimientos las sanciones en sí mismas son actos criminales las sanciones impuestas por Estados Unidos a muchísimos países entre ellos Siria eso también es un acto de crimen de lesa humanidad son armas que utilizan algunos estados que se creen fuertes o poderosos para presionar a las sociedades y en este momento el mundo entero está gritándole a Estados Unidos y sus aliados que levanten las sanciones contra los pequeños países a los que ellos decidieron presionar para el cambio de régimen o cambio de posiciones políticas esto es lo que hoy en Siria está ocurriendo en la mitad de esta pandemia donde tiene únicamente 10 contagiados y 2 muertos esperemos que no tenga muchas víctimas especialmente Siria porque sumarle a la guerra las víctimas de la guerra las víctimas de una pandemia en medio de una guerra es lo más trágico que puede pasarle a una sociedad bueno Siria pudo hacer frente durante 9 años a una guerra seguramente le podrá hacer frente a esta pandemia a esta pandemia la guerra la guerra la guerra es la guerra Gracias por ver el video.